Jesús nos sorprende. Una reflexión sobre la primera lectura, la lectura del profeta Isaías en el segundo domingo de Adviento 2022, 4 de diciembre, Isaías 11, 1 a 10. La fe católica nos dice que Jesús fue profetizado por los profetas y que Él mismo fue profeta. Ahora, pongámonos aquí históricamente, en tiempos de Jesús, los judíos no tenían el concepto de hijo de Dios en el sentido nuestro, porque Dios, Yahweh, no podía tener, Elohim, Adonai, no podía tener un hijo, imposible, y además una blasfemia. Por tanto, si Jesús hubiera comenzado predicando, yo soy el hijo de Dios que ha venido a salvar al mundo, lo hubieran matado en ese momento. Se hubiera acabado, no hubiera tenido ministerio, lo hubieran apedreado, porque para los judíos eso era una tremenda blasfemia. Así que, no, Jesús se va presentando poco a poco. Los discípulos lo van descubriendo poco a poco. Ellos son judíos, son judíos fervientes, al menos judíos sencillos. Así que, la gente no le llamaba hijo de Dios a Jesús, no tenía ni idea, etcétera, etcétera. No les cabía eso en la mente. Por eso, lo primero que le decían a Jesús era maestro, rabí, rabino. Los judíos todavía tienen sus rabinos. Acuérdense que María Magdalena, cuando descubre a Jesús, cuando, exactamente, cuando identifica a Jesús, después de la resurrección le dice, rabuni, rabuni, maestro querido, porque ella era afectuosa, ¿no? Eso era visible, porque él era un predicador ambulante. Sin iglesia, sin templo, no mandaba, no era jefe de sinagoga. Él iba a la sinagoga a participar en los ritos para escuchar la palabra de Dios. La palabra de las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces, sólo después de esto, podemos decir, vamos a ver, el primo de Jesús, con el bautista, que aparece hoy en el Evangelio, era una especie de profeta. El profeta, no sé, tengo que quizá explicar un poco lo que es el profeta. No solamente es la persona que está profetizando el futuro. A veces creemos eso, ¿no?, que está prediciendo, como eso de que predica o predice cuándo va a ser el fin del mundo. De eso hemos hablado. No, el profeta no es básicamente eso. Quizá podría decir o podría amenazar al profeta diciendo, va a haber una calamidad si ustedes no se convierten de sus malas vidas y no vuelven al Señor. Esto era un poco más lo que es el profeta, el papel del profeta. Él habla en nombre de Dios, viene enviado por Dios. El pueblo se está desviando del camino de la salvación y el profeta viene a rectificar todo eso y a veces regaña al pueblo. Aunque vemos que Jesús no era muy regañón, ni siquiera eso en su predicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que caracterizaba la predicación de Jesús? ¿Cuál era su estilo de Jesús? Cristo dejó a su consideración. Pero en total, el profeta era eso. Y la gente y los discípulos, sobre todo, y los seguidores, iban conociendo poco a poco quién era Jesús. Cuando la gente ve que Jesús no es cualquier profeta porque habla, perdón, no cualquier rabino, porque habla con su propia autoridad, dicen que habla con la autoridad, no como los escribas y fariseos, como que Jesús respira una autoridad dentro de su sencillez. Y también luego Jesús hace prodigios, milagros, para demostrar que él viene de Dios. ¿Qué lo dice? Yo hago esto por el poder de Dios, no por el poder del demonio. Yo soy entonces enviado por Dios. Ah, ¿será este un profeta o será este el profeta de los grandes? Ok, y sabemos que Jesús mismo ve su visión en la línea de profetas y se ve, Jesús también sabe, entiende también como humano que él va a cumplir las profecías de Isaías. Por eso la iglesia católica siempre ha tenido una gran devoción al profeta Isaías, porque Isaías es el profeta que mejor describe a Jesús en cuanto se podía con las categorías de aquel entonces. En la primera lectura entonces vemos unos paralelos, una semejanza entre lo que Isaías proyecta y lo que Jesús enseña y lo que Jesús cumple. Por tanto, vamos a leer esa lectura de Isaías, al menos una parte. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia el desamparado y con equidad dará sentencia al pueblo, al pobre. Pero dice, cosa ya muy misteriosa, atención, habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito. Isaías está descubriendo, describiendo los tiempos mesiánicos. Ya entramos en una categoría todavía más alta, ¿verdad? Pero es esto, Jesús profetizado, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito se les apasantará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas, el león comerá paja con el buey, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrado por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así tan lleno está el país de la ciencia del Señor. Lo que quiero decir es que el ser seguidor de Jesús es estar, entonces, constantemente sorprendido por Jesús, sorprendido, algo nuevo todos los días. Jesús no los puede dejar indiferentes. Si es Jesús, ya lo conocemos, es aburrido. Eso no es católico. ¿Qué palabra nos dice Jesús hoy que me sorprende? ¿Qué palabra me dice Jesús para sorprenderme? ¿En qué me reta? ¿En qué me está sacando de quicio? ¿Cómo es posible? ¿Qué me pide? ¿Qué tengo que cambiar?